Que rico, 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 sabro, oso, dandu, dulce, yo Bienvenido querido amigo a su espacio de reflexión y análisis, que rico, show Les recordamos que este programa es retransmitido los días sábados a las 8 de la mañana por la Radio Comunidad www.radiocomunidad.com Usted vio las elecciones estudiantiles en Valencia, pues de las elecciones estudiantiles en Valencia Sacamos este videito que recorrió todas las redes de esta ciudad Javier Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Carabó Hoy, una vez más, intentan desconocer los resultados del pasado 14 de noviembre en las elecciones de la Universidad de Carabó Yo le digo a usted, señor gobernador, con todo respeto, no se meta más en la Universidad de Carabó Ya perdió las elecciones, le dimos una doblona, métanse en su estado donde no hay gas, donde no hay luz, donde no hay agua, donde las calles están destruidas Que para eso le eligieron a usted como gobernador Déjenos a nosotros los universitarios encargándonos de la Universidad de Carabó La unidad estudiantil va a estar completamente firme en defender la libertad, la autonomía y la democracia de nuestra universidad Ah, ese video lo transmitió Anoy Rodríguez, a quien tenemos el gusto de invitarla hoy a nuestro programa Anoy es una aguerrida dirigente estudiantil de la Universidad de Carabó Que hoy ostenta el cargo de presidente del Centro de Estudiantes de Derecho Gracias por la invitación, mi amor, gracias Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Bien Anoy es como toda valenciana, una naranja dulce Y nosotros vamos a conversar del proceso electoral Primero que nada, sabemos que el proceso electoral tuvo 10 años paralizado Sí, efectivamente 10 años sin elecciones de la Universidad de Carabó Ni de gobierno estudiantil, ni de co-gobierno Cuando hablamos de gobierno estudiantil hablamos de presidencia y federación de centros universitarios Y presidencia de centros universitarios De centros de estudiantes De centros de estudiantes Ah, correcto Y co-gobierno, consejeros universitarios de facultad y de escuela Muy bien Y ustedes, ¿y tenían 10 años por qué? ¿Había una resolución judicial o algo? El TSJ hace 10 años emitió una sentencia donde estaban prohibidas las elecciones de la Universidad de Carabó ¿Por qué? ¿Y por qué prohíben las de movimiento estudiantil? Porque el movimiento estudiantil no depende ni de la ley de universidades, ni de las autoridades, ni del TSJ Es una asociación privada Bueno, pero como pasa en este país, ellos quieren mandar en todos lados Y entonces cuando suspendieron la de co-gobierno, decidieron suspender el gobierno estudiantil ¿Cómo se llama? Echa para atrás el mar, ¿no? Hay sentencias que son inaplicables Exacto Las autoridades universitarias no pueden cambiar la dirigencia de estudiantil Y por eso sale de una consulta popular directa Exacto Ok, entonces, brevemente, me dijiste que esos dos dirigentes estudiantiles, uno que estaba encargado del comedor que se llama Ramón Bravo Y otro que se llama Iván Uzcate Uzcate, que estaba encargado de la federación de centro Exacto Fueron detenidos, ¿por qué? Porque no decidieron entregar la universidad a Carabó, a ellos los llamaron para que nos doblegaran a nosotros ¿Quién los llamó? Los gobernadores, o sea, el gobernador, su secretario y ciertos emisarios del gobierno que ellos mandaron ¿Y qué quiere decir entregar la universidad? Porque eso tampoco es de esos estudiantes Que no nos midiéramos y que nosotros aceptáramos que su candidato era efectivamente el ganador La Jessica Bello Jessica Bello, exacto ¿Qué estudia ella, por cierto? Ingeniería 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 Yo la estuve tratando de traer, parece que opinaba por ningún lado, respondió, ni creo que vaya a venir No, ellos no van a ir a espacios donde saben que, donde conocen la verdad Entonces, prefieren ir a los espacios donde ellos puedan decir lo que quieren y se les crea Fíjate, en tu interesante mensaje inicial con el que abrimos este programa Tú denuncias con claridad, A, que ustedes ganaron en todos los centros B, que les dieron una paliza, aunque esa no fue la palabra que usaste Y se ve que el gobernador había tenido injerencia directa en las elecciones ¿Cómo es esta? Las tres cosas, ¿cómo fue que ganaron? La comisión electoral contó las actas, se hizo escrutinio público, ¿cómo fue? Efectivamente, la comisión electoral, la que es, la oficial, la que fue electa en 2017 por estudiantes Que es la tradición de toda la EFCEU Que es la que preside Eduardo León Ajá Se hizo el conteo, se hizo los escrutinios, la plancho en unidad estudiantil Que así fue como nos llamamos nosotros Y nuestro eslogan era, hagamos historia, porque después de 10 años Primera vez en la Universidad de Carabobo Que todos los factores que representaban partidos políticos, movimientos independientes O que representaba cierta línea, algún profesor Nos unimos a un solo bloque Porque nuestro objetivo era claro Era salir y no permitir que nos interviniera en la Universidad No permitir que la Cava entrara a la Universidad Hiciera desastre y dejara a la Universidad Como dejan todas las instituciones que ellos agagaran Sí, son, realmente Nuestro objetivo, dejando los intereses personales de cada uno Era proteger la libertad, la autonomía y la democracia en la Universidad Carabobo Mensaje clarísimo y nitido Por supuesto que eso no podía ser tolerado por el señor la Cava Ahora, ustedes tienen el proceso electoral Y se produce un escrutinio público Sí, se produce donde habían testigos de las diferentes planchas Estaban nuestros testigos, habían profesores Habían diferentes estudiantes que fueron a ver el escrutinio Sacaron las actas y están los votos Aunque nos lanzaron bombas Nos cayeron a balas Gobaron los estudiantes Nos cayeron a golpes A mí personalmente en la facultad A mí, un hombre Y porque fueron los oficialistas Llevaron hombres y mujeres Pero a mí un hombre, no le importó si yo era mujer Si era nada, fue el que me golpeó ¿Te pegaron? A mí me cayeron a golpes en la facultad De hecho Bueno, el 14 de noviembre el proceso comenzó Voy a hablar desde la facultad que fue donde que estuve Empezó a las 8 de la mañana Tipo 11 Y el proceso era que la facultad estaba explotada de estudiantes Que querían ejercer su derecho a voto Explotada quiere decir llena No es que estaba bomba Estaba full de estudiantes llenos O sea, full, full, full No cabían, no teníamos ni pasillos por donde pasar Porque estaba full de estudiantes Las mesas, full A las 11 y 27 de la mañana Llega la supuesta comisión paralela Una comisión electoral ¿Hay que decir una comisión electoral creada por la Cava para el proceso? Por la Cava y el sector oficialismo La crearon un día antes a las 10 de la noche Llegando con cuaderno electoral nuevo Que eso es ilegal Con cajas Con boletas de votación A las 11 y media de la mañana Cuando ya teníamos medio día de proceso O sea, sabotaje directo Sabotaje directo Me dicen a mí directamente Porque casualidad Yo andaba de... Bueno, no fue casualidad Ellos mandaron a ir en contra ¿Estás enviando tu voto? No, pero es que Habían tres mesas Y ellos enteraron en la mesa donde yo estaba Porque el... O sea, el mensaje era Vayan directo a donde está la candidata Porque ellos pensaron que si... Te amedrentaban a ti Me amenazaban a mí Yo iba a parar el proceso Cosa que no pasó Ah, no sabían con quién se metían Porque llegaron Hay que cambiar el cuaderno de votación Los profesores... O estamos en una facultad de derechos Los profesores son abogados Yo estudio de derechos Nosotros conocemos las leyes Claro Lo primero que dijimos Eso es ilegal No, que ustedes tienen El cuaderno electoral viciado Abrimos página por página Los mismos electorales que están aquí Son los mismos que están aquí ¿De dónde sacaron ustedes Ese material electoral? La comisión electoral no las dio La comisión electoral La preside Eduardo León Más nadie Ahí empiezan a gritarme Y uno de ellos Alias Raperos Que es uno alto con muleta Le dicen rapero Le dicen rapero Me dice a mí O te quedas quieta Y te callas la boca O asumes las consecuencias O sea, pero te amenazó Directamente me amenazó O sea, directo Pero no te golpeó No, ya va Mi respuesta fue Yo no me voy a callar la boca Yo soy estudiante de Derecho Aquí sabemos cómo hay que hacer las cosas Tú no vas a llegar a las 11 y media de la mañana Que harías sabotear el proceso O sea, eso yo no lo voy a permitir Yo salgo Le informo a los electores Que estaban afuera Lo que estaba pasando Porque tú obviamente Se parás el proceso Mientras estábamos en esa pelea interna Yo salgo Le digo a los muchachos Los compañeros Empezaron a gritar Queremos votar Queremos votar Queremos votar Yo vuelvo a entrar en el salón Cuando entro William Rodríguez Otro del oficialista Otro Y que trabaja para ellos Porque es nómina de ellos No es estudiante Llegó, me empuja Llegó, me empuja Viene Alias Rapero Y me mete el golpe en la cara Que me mete el golpe aquí Luego llega otra Parece funcionario O sea, no sé cómo se llama Porque no es de la universidad Porque le pagaron a todo el mundo Para que fuera a sabotear el proceso Una, o sea, es mucho más alta que yo Y es, o sea, es gorda Pues es más todonte Yo soy flaquita, chiquitica Pero apretada Y me da otro golpe Mis compañeros me sacan del salón Porque sabían que me iban a golpear Y se forma la golpiza dentro del salón Que no les importó a profesoras Había profesoras Había profesoras Y les cayeron a golpes a las profesoras Imagínate Las empujaron No, pero es que Porque te vas a caer a golpe a ti Por ser estudiante No tienes ningún derecho Esa es una agresión Ellos pensaron Que yendo de esa manera agresiva Nosotros nos íbamos a cobardar Y no pasó Yo salgo Me monto en un pupitre Empiezo a decir Todo lo que estaba pasando Y la reacción de mis compañeros Que fue la que todos tuvimos Fue Nos quedamos Y fuera ellos de aquí Y empezamos a gritarles Fuera 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 Y se salieron al final Se salieron con una bomba lacrimógena Ah, yo vi eso en televisión Bueno Se enfrentaron a un movimiento estudiantil organizado Que decidió rescatar y defender su universidad Aquí tiene la narración de una joven Que ha hecho cursos de dirigente democrática Uso de formación de liderazgo Uso de formación de líderes femeninos Estudiante de derechos Que asumió lo que todos los venezolanos asumimos a diario Que es la responsabilidad de nuestro destino Eso molestó mucho a este señor de la Cava Tengo entendido que le pegó un golpe al presidente de la comisión electoral ¿Eso fue así? Sí, sí Porque llamaron a Eduardo León A como que a volverlo parcial Eduardo León siempre ha sido imparcial en su proceso Y siempre ha dicho Esa decisión es de los estudiantes De cómo votan los estudiantes Y él quería llevarlo Vote como vote Y se lo dijo Si votas como vote Tú vas a nombrar ganador a Jessica Bello Y Eduardo León le dijo No, yo no voy a hacer eso Es verdad que estuvo de testigo El ministro de Educación Superior Bueno, Ustedes no pueden ser cómplice de un crimen Si golpearon, pretendieron desviar los resultados electorales Ese es un delito Además es una usurpación de tus funciones Tú eres el que está siendo usurpado Ustedes no pueden ser Ponte los pantalones y ejerce tu cargo Verdaderamente esto es muy grave Querida mía Te quedan 30 segundos para dirigirte a tus estudiantes Porque ustedes ganaron para hacer cosas buenas La pelea ya pasó La denuncia está consolidada Pero vean los estudiantes por qué te eligieron Bueno, aquí estamos por un solo objetivo El mensaje es seguir fuertes Defendiendo nuestra universidad Defendiendo la libertad, la democracia y la autonomía Que siempre ha sido nuestro mensaje Y que todos ustedes estén con nosotros Ya ustedes decidieron Ya ustedes votaron Y el que no pudo votar igualito Siéntanse representados por cada uno de los que fuimos electos Marlon como presidente de la Federación de Centros Universitarios Yo estoy en la presidencia del Centro de Estudiantes de Derecho Y aquí nosotros vamos a seguir firmes No nos van a amenazar No nos van a amedrentar Nosotros vamos a seguir defendiendo la Universidad de Carabó Y ustedes acompáñennos y apóñennos Que esto es una lucha de toda la universidad Toma tu etaca, Drácula Hasta mañana Sabro, oso, pandú, dulce Rico, 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 rico Rico, rico Sabro, oso Tandú, dulce Que rico, 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 rico